En primer lugar, buenos días, dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de poder mostrar una de mis investigaciones titulada la implementación del dron como nueva herramienta tecnológica en la prevención de catástrofes naturales en el ámbito internacional. Como podéis ver en pantalla, vamos a seguir un pequeño índice. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción. En segundo lugar, hablaremos del impacto de las normas internacionales en el desarrollo de nuevos marcos de actuación para la prevención de catástrofes naturales. Seguidamente, hablaremos sobre la implicación de los drones en la prevención de dichas catástrofes y finalizaremos con unas conclusiones. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que los fenómenos meteorológicos adversos han provocado un aumento de los desastres naturales. Es por ello que las autoridades internacionales conscientes de la dimensión del problema no cesan en adoptar distintas medidas dirigidas a disminuir el impacto de la catástrofe. De hecho, Europa ha demostrado en numerosas ocasiones cómo los daños provocados por las catástrofes naturales podrían evitarse adoptando mayores medidas de alerta y de prevención. Actualmente, las labores de planificación, supervisión y asistencia propias de una catástrofe natural están siendo ejecutadas por personal especializado y asistida una vez más por nuevas herramientas tecnológicas. Aquí es donde los drones juegan un papel muy importante. El segundo epígrafe titulado El impacto de las normas internacionales en el desarrollo de nuevos marcos de actuación para la prevención de catástrofes, hablaremos en primer lugar sobre el soft law. Es necesario destacar que la proliferación de normas soft law en la esfera internacional se ha convertido en una práctica habitual, cuyo desarrollo e impulso por organizaciones internacionales y órganos comunitarios ha posibilitado la adopción de nuevas acciones por parte de los Estados. Concretamente, en materia de drones, la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia perteneciente a la ONU, ha dictado dos documentos de vital importancia para el ámbito de drones y para su integración en el espacio aéreo. La primera de ellas sería la circular 328 y la segunda, el manual sobre sistemas de aeronaves pilotados a distancia. En relación a la prevención de catástrofes, la ONU ha dictado dos marcos de actuación de gran importancia para, como ya he dicho, la prevención de catástrofes. La primera de ellas sería el marco de acción de Iogo para 2005-2015 y el segundo, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre 2015-2030. Ambos documentos, aunque no disponen de efecto vinculante, como explicaremos posteriormente, actúan como presupuesto necesario para los Estados en el desarrollo de su normativa nacional. El soft law, como instrumento integrador, se caracteriza por los puntos que voy a tratar ahora mismo. La primera de ellas sería, una de las primeras características sería la no vinculatoriedad jurídica, la relevancia jurídica, la buena fe con la que se adoptan estos documentos, los términos imprecisos con los que se trata la materia. El soft law nace de una adhesión voluntaria de los Estados, por tanto, existe una ausencia de mecanismos para su exigibilidad y, por tanto, existe una ausencia de un régimen sancionador. En este sentido, los rasgos definidores provocan que los Estados recurran con mayor frecuencia al soft law como fuente de resolución de conflictos. Por ello, es necesario destacar no solamente las ventajas que plantea el soft law, sino los problemas de disponer de un derecho soft law de referencia internacional en relación al uso de los drones como herramienta tecnológica en la prevención de catástrofes naturales. En primer lugar, el mayor problema jurídico que encontramos es la carencia de efectos vinculantes, es decir, no existe una obligación de cumplimiento por parte de los Estados. Este derecho se construye sobre una relación voluntaria entre la organización y el país. A pesar de que las normativas internacionales en relación al uso de drones en el espacio aéreo emanen de la OASI, una organización internacional, y los planes de acción centrados en la prevención de catástrofes emanen de la ONU, es decir, otra organización internacional, no son argumentos suficientes que justifiquen la ausencia de efectos jurídicos. Otro de los problemas es la ausencia de un régimen jurídico disciplinario ante el incumplimiento por parte de los Estados de los acuerdos emanados de la organización internacional. El soft law como instrumento voluntario no establece así un marco de infracciones y sanciones. El hecho de que un Estado decida no acoger directrices internacionales perjudica gravemente a sus ciudadanos, privándolos de nuevas políticas públicas que mejoran su bienestar y favorecen su desarrollo. El tercero de los problemas se centra en la ausencia de una normativa internacional que regule el uso de los drones en las labores de prevención del desastre. Tanto la prevención de desastres como la integración de los drones se muestran como temas de actualidad que han despertado el interés de la ONU para fijar, aunque de forma separada, como hemos visto anteriormente, las principales líneas de actuación que permiten el desarrollo de los drones y la implantación de medidas armonizadas para prevenir y reducir el riesgo de desastre. En segundo lugar, quiero subrayar la necesidad de adoptar nuevas medidas para la prevención de catástrofes naturales. Para ello hay que tener en cuenta la frecuencia y la gravedad de las catástrofes que están aconteciendo han obligado a las autoridades internacionales a aprobar distintos acuerdos que establezcan marcos de actuación. El primero de ellos es el marco de acción de Iogo para 2005-2015, que a pesar de su aprobación, los datos obtenidos de las catástrofes que han tenido lugar durante el 2005-2015 las podemos ver en pantalla. Más de 700.000 personas perdieron la vida, un millón y medio sufrieron heridas, 23 millones se quedaron sin hogar, 1.500 millones de personas fueron perjudicadas y se estiman unas pérdidas económicas aproximadamente de 1,3 billones de dólares. Ante estos datos, la Organización de Naciones Unidas abogaba por la necesidad de un cambio de paradigma, es decir, una exigencia de comprender mejor el riesgo de desastre y fortalecer así las políticas públicas para su implantación. Por este motivo, la ONU aprobó el marco de Sendai para la reducción de riesgo 2015-2030. El objetivo de este marco era reducir sustancialmente el riesgo de desastre y de las pérdidas ocasionadas por los mismos. Para ello, puso de manifiesto cómo se tenían que hacer valer de distintos medios, no solo económicos, estructurales o jurídicos, sino también, como podemos ver, tecnológicos. En este sentido, podemos ver cómo los avances tecnológicos contribuyen a mejorar los servicios de prevención de catástrofe. Así, el uso de los drones es una apuesta segura y contrastada debido a las ventajas técnicas que presentan respecto a la aviación convencional. La primera de ellas es que los drones fueron diseñados para intervenir en lugares peligrosos, en lugares angostos, en lugares de difícil acceso. Y, en segundo lugar, la capacidad que tienen estas aeronaves para monitorizar parámetros ambientales y así controlar los acontecimientos y poder adoptar medidas de prevención y, posteriormente, poder ejecutarlas. En este sentido, las características técnicas de los drones determinan la capacidad para adaptarse con facilidad a distintas funciones, como pueden ser por fenómenos geológicos, hidrológicos o meteorológicos que van a producir, como todos conocemos, pues un terremoto, un tsunami o un maremoto. En relación a los riesgos antrópicos o riesgos producidos por la acción del hombre, como, por ejemplo, la manipulación de productos químicos nucleares o los incendios forestales, la agilidad, la seguridad y la resistencia del drone, junto con la incorporación de diversos elementos tecnológicos, como una cámara termográfica o multiespectral, facilitan la obtención de mediciones de terreno tras el sondeo de la zona, pudiendo precisar las áreas más expuestas y vulnerables al peligro. Finalmente, vamos a apuntar unas pequeñas conclusiones. La primera de ellas, consideramos que es necesario mejorar los planes de actuación de los gobiernos y así fomentar programas de sensibilización sobre los distintos riesgos. Es necesario reforzar las políticas públicas centradas en el establecimiento de sistemas preventivos eficaces y la cooperación transfronteriza. Ambos resultan acciones decisivas para desarrollar una verdadera prevención del desastre. Finalmente, consideramos que es necesaria una relación jurídica nacional e internacional como consecuencia del continuo uso de esta tecnología por las autoridades públicas, por varios motivos. El primero de ellos, por la eficacia contrastada de los drones en las labores de planificación y, en segundo lugar, porque el empleo de estas aeronaves por parte, como ya he dicho, de la autoridad pública se está desarrollando sin un marco legislativo definido. Muchísimas gracias. ¡Gracias!